La trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos, basada en la novela homónima del escritor británico John Ronald Ronald Tolkien, comprende tres películas épicas de fantasía, acción y aventuras. El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo de 2001, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres de 2002 y El Señor de los Anillos, El Entorno del Rey de 2003. Las tres películas fueron escritas, producidas y dirigidas por Peter Jackson, coescritas por Frank Walsh y Philippa Boyens, y distribuidas por New Line Cinema. Considerado como uno de los mayores proyectos cinematográficos nunca cometidos, con una reclamación global de más de 2.900 millones de dólares, el proyecto completo duró ocho años, con la filmación simultánea de las tres películas y rodadas enteramente en la tierra natal de Jackson, Nueva Zelanda. En El Señor de los Anillos, Tolkien creó un mundo mítico de la tierra media habitado por enanos, orcos, elfos y seres humanos. El escritor reconocía que detrás de la trama existían ciertos elementos de la Primera Guerra Mundial, mientras estuvo de combatiente que le sirvieron de inspiración para la obra. Tolkien tenía 22 años y estudiaba literatura e idioma inglés en Oxford, cuando las potencias europeas se enfrentaron en la guerra que terminaría con todas las guerras. Al terminar sus estudios, se alistó en el regimiento de los fusileros de la Cashier, y en julio de 1916 se encontraba en el frente de batalla, en uno de los peores enfrentamientos de todo el conflicto bérico. La Batalla del Son. La Batalla del Son de 1916 fue una de las más largas y sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Las fuerzas británicas y francesas intentaron romper las líneas alemanas a lo largo de un frente de 40 km al norte y al sur del río Son, en el norte de Francia. El principal propósito de la batalla era distraer a las tropas germanas de la Batalla de Verdun. Sin embargo, las bajas de la Batalla del Son terminaron siendo superiores a las de esta última. Esta batalla es recordada principalmente por su primer día, 1 de julio de 1916, en el que los británicos sufrieron 58.000 bajas, de las cuales 19.000 fueron mortales. Constituye la batalla más sangrienta de la historia del éxito británico. Volviendo al tema que nos interesa, Tolkien, durante esa guerra perdió a todos sus amigos excepto a uno. Tolkien fue afortunado, una enfermedad contra ella de las trincheras lo llevó primero al hospital y luego de regreso a Inglaterra. Estas son algunas comparaciones del Señor de los Anillos con la guerra. 1. El compañero fiel Sam, el fiel escudero de Frodo Bolson, está basado en los soldados británicos que el autor conoció durante el conflicto. Hombres que mantenían su coraje y su buen ánimo aún en momentos de riesgo y de desesperanza. Tolkien combatió en territorio francés durante la Primera Guerra Mundial. Pertenecía a una clase social privilegiada y debido a su rango se les asignaba un soldado para que les cocinase y les limpiase los uniformes. Normalmente, los oficiales y sus hombres desarrollaban un fuerte vínculo que inspiró la amistad entre Frodo y Sam. En la ficción, los Bolson tenían un rango social superior a los Ganges en la comarca y Sam suele referirse a Frodo como maestro o señor Frodo. Durante la travesía, Sam cocina para Frodo y le boteje con fiereza. Por otra parte, el escritor reconocía que la cierra de los muertos a las que se enfrentan Frodo y Sam en su camino a destruir el anillo le debían algo al norte de Francia luego de la Batalla del Sol. 2. Las bestias La Primera Guerra Mundial vio el nacimiento del tanque y el perfeccionamiento de la ametralladora y el lanzallamas, siendo Tolkien testigo de su poder. Algunas de las creaciones de Tolkien, como el Olifante, eran capaces de esta destrucción. El Mumakil, con su forma de elefante, destruía todo su paso, como los tanques, y los caballos temían acercarse a este monstruo. Los Nazgul, que imaginó Tolkien, que montaban horrorosas bestias, llevaban capas negras para ocultar su verdadera forma. Siseaban a labrar y oían el aire en busca del anillo. Sus llantos eran similares al sonido de fuego de artillería volando por el aire antes de explotar. Siseaban a labrar y oían el aire antes de explotar. El efecto psicológico del sonido de artillería de los soldados es comparable al efecto de los gritos de los Nazgul. Tolkien describía el terror que imponían los Nazgul en sus víctimas sin ahorrar detalles. Decía así, Incluso los más fuertes de corazón se arrojaban al suelo cuando esta amenaza oculta pasaba sobre sus cabezas. O se quedaban quietos, dejando caer sus armas de sus manos insensibles mientras la oscuridad tolaba sus mentes. Y dejaban de pensar en la guerra. Solo pensaban en ocultarse y arrastrarse. Y en la muerte. Frase que se identifica bastante bien con esta guerra. El trauma casado por el fuego de artillería era muy común a los dos lados de las fronteras. Y para el fin del conflicto, unos 80.000 soldados habían sido tratados por esta condición. Los síntomas incluían alucinaciones y pesadillas, ansiedad y depresión, insensibilidad emocional y cambios en la personalidad. Tolkien también debió sufrir o conocer a profundidad la mayoría de estos efectos durante su tiempo de servicio en las trincheras. Porque Frodo sufre de este tipo de aflicciones en el camino a Mordor para destruir el anillo. De hecho, antes de llegar a su destino, Frodo sufre de ceguera temporal. Síntoma común de la conmoción causada por los bombarderos. Además, cada vez que se acerca al monte de la perdición, él experimenta la sensación de quedarse sin gusto ni olfato. Temblores que no logra controlar y constantes ataques de pánico. Síntomas de estos soldados afectados durante la guerra. Número 4. Paz y retiro. Cuando regresa a la comarca, el cambio de personalidad de Frodo se hace más que evidente. La comarca está llena de amatones y mientras sus amigos hacen un llamado a tomar las armas, Frodo rechaza de plano de idea e insiste en que nadie debe quedar herido y mucho menos muerto. Muchos soldados que vivieron el rigor de la guerra en carne propia, como el poeta Siegfried Sassoon, se volvieron pacifistas. Mientras el mundo volvía a intentar recobrar la normalidad, muchos de estos soldados pidieron interés en cosas que antes les parecían atractivas y comenzaron a aislarse del mundo como una forma de protegerse de los recuerdos de aquellos años traumáticos. Mientras los demás hobbies lograron re-incentarse la vida de la comarca, Frodo se retiró a su casa mientras era acosado por los recuerdos y las pesadillas de aquel recorrido. ¡Gracias!